Abrazame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Y más y más allá A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y más y más allá Y más y más allá A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y más y más allá 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 Y a través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y más y más allá Y más allá Y más allá Yo atraveso la oscuridad Y amaré sin más allá Take me in the smoke, breathe me in and let me go Filling the lungs inside you And the blacken eyes make my way into your mind Just to know what you knew Christmas every time we start looking As all, all, all lost control All this paradise with honesty But I, 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 I'm in the dead of the night Let the darkness take control Let the darkness take control May the darkness take control May the darkness take control Take me in the smoke, breathe me in and let me go Sing to your heart to find you Open up your eyes Till you're blinded by the lies So you can see what you do Rest Can you see what you do Cause the lost Tracy It's the pirates